¿No te van a echar los dulces? ¿Cuándo te van a echar los dulces? Sí, aquí está Ay, qué bonita mamá ¿Elio, tú eres papi Roque? No ¿Qué hacemos? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿No? ¿Neo, no? ¿Listo? ¿Está caminando? Mira, Henry ¡Ay, mi dedito! Mira, mi dedito Los hermanos ¡Los hermanos!